don Ramón Hernández, nos va también a dirigir unas palabras, es el director general de esta cadena hotelera de Blue Bay, está en expansión constantemente, ampliando, el año pasado nos hablaba de esas ofertas, de esas promociones, el anterior también, siempre hay novedades, hoteles nuevos y bueno yo creo que abarcan casi el mundo entero, don Ramón, muy buenas tardes, que me alegro a poderlo entrevistar. Muy buenas tardes, muchas gracias a vosotros por el interés que cada año tenéis en Blue Bay Hotels como una de las compañías de referencia y siempre por el tiempo que tenéis para pasaros por Fitur y charlar un ratito con nosotros. Hablabas un poco de qué es Blue Bay o cuál es la presencia de Blue Bay, pues sí, efectivamente no por todo el mundo, pero tenemos presencia en 16 países, desde Medio Oriente, pasando por Europa y por el continente americano con unos 61 hoteles que lanzamos ayer las últimas novedades de la compañía y bueno pues tocamos como sabes desde el producto 3, 4 y 5 estrellas, productos vacacionales, productos urbanos, estamos realmente muy orgullosos del trabajo que todo el equipo ha venido haciendo para que esa expansión siga creciendo y en el año 2019 pues vendremos con más sorpresas por supuesto. Bueno, como no pudimos estar en la presentación, pues te rogaría que me hablases de vuestra ponencia, las promociones que tenéis, las novedades de este año que se incorpora a Blue Bay. Claro que sí, durante el 2018 incorporamos varios hoteles a la compañía, tanto en el continente americano, sobre todo en Colombia, en Punta Cana, en Ecuador, conseguimos completar el ciclo de los cuatro mundos de Ecuador con hoteles en las Islas Galápagos, en Ciudad, en Quito, en la zona de costa y en la zona de selva, completando el círculo de los cuatro mundos y para este año seguiremos abriendo hoteles en Costa del Sol, hemos suscrito recientemente un nuevo hotel en Tenerife que será un hotel fantástico familiar, seguiremos creciendo en México, en República Dominicana, en Colombia, es decir, estamos en constante movimiento y nada, encantadísimos de que podáis disfrutar de nuestras ofertas y de nuestros productos como cada año. Pero también las Islas Canarias, que está ahí también avanzando muchísimo, creo que tenéis la gestión, una gestión nueva también en Canarias. Sí, es correcto, nosotros, tanto el destino de Islas Baleares como el destino de Islas Canarias son dos destinos básicos para nuestra compañía, ya teníamos presencia o tenemos presencia en Lanzarote y en Gran Canaria y ahora con el hotel de Tenerife que anunciaremos en los próximos días y que ya te estoy anticipando en exclusiva, pues complementaremos una oferta fundamental para el destino vacacional de referencia de España que son sin duda las Islas Canarias y en el que no hay estacionalidad como en otras zonas del país, ¿no? El mercado alemán, el mercado escandinavo del norte de Europa es súper importante para las Islas Canarias y nosotros complementando la oferta de Tenerife pues vamos a tocar prácticamente todas las islas y tendremos un producto, una oferta realmente importante para atraer esos mercados. Se habla mucho de todas las ciudades de que quieren tener un turismo de calidad. ¿Cómo se filtra? Para tener digitalmente hablando, ¿cómo se filtra el sistema nuevo ahora de filtrar un turismo de calidad? Bueno, primero tendríamos que entender que es un turismo de calidad. Hay algunos indicadores que dicen que la calidad solo se mide por el gasto del turista. En ese caso, si nos fiáramos solo de ese indicador, pues la manera de filtrar obviamente es tener un producto exclusivo, bien cuidado, con un buen servicio, con una calidad de instalaciones y materiales y sobre todo ubicación y referencia o rango de precios son los que acaban discriminando que haya determinados clientes que acudan a unos perfiles de hoteles. Presentábamos ayer y ya también te lo comparto que de los 61 hoteles de las 12.000 habitaciones que tiene Blue Bay, prácticamente el 40% son hoteles de 5 estrellas. Una compañía que hace 8 o 10 años teníamos la mitad de los hoteles y la mayoría, productos familiares, 3 o 4 estrellas, se ha reconvertido en un corto espacio de tiempo en una compañía donde ha ido apostando, como bien apuntabas, por el lujo y por la calidad. Y eso lo hemos hecho a través del posicionamiento y de la concepción de nuevos productos de 5 estrellas que tanto en el perfil urbano como en el perfil vacacional, pues están respondiendo a la demanda de traer ese turismo de más calidad. Pues antes de finalizar, también me gustaría conocer un poquito la estadística de nacionalidades, me imagino que en cada lugar por una estadística distinta, pero sobre todo quería saber los españoles. Viaja mucho, le gusta ser sibarita, tener buenas habitaciones, un buen servicio, ¿cómo es el cliente español? ¿Tenéis mucho? Pues por supuesto que tenemos mucho cliente español. Te cuento muy rápido, nuestros hoteles de Latinoamérica por proximidad, nuestros clientes principales vienen de Estados Unidos y Canadá, pero en los últimos dos años hemos crecido sustancialmente con el cliente español. El que nos visita en nuestro resort obviamente es cliente familiar, bodas, lunas de miel, y es un cliente que le encanta la playa, le encanta la gastronomía, le encanta la cultura latina cuando nos visita tanto en República Dominicana como en México. Es un cliente que consume mucha cultura, consume muchas excursiones y que para nosotros es una pieza clave de nuestra diversificación de mercados. Te cuento un dato muy interesante. Dentro de Blue Bay tenemos 98 nacionalidades distintas dentro de nuestros empleados y atacamos más de 130 mercados, con lo cual te puedes imaginar que tenemos clientes de todas las nacionalidades y tenemos que intentar responder tanto en nuestra oferta gastronómica como en nuestra oferta de ocio y entretenimiento a las necesidades de cada uno de los mercados. Pero sin duda el cliente español es una de nuestras referencias y como te digo, sol, playa, cultura, para nosotros ahora mismo ya no existe esa distinción entre el turismo de negocios y el turismo de vacaciones. Se han creado nuevos conceptos que así lo identifican. Incluso aquí en Madrid, en el Hotel Miguel Ángel, recibimos muchísimo turismo nacional que viene de vacaciones a Madrid a disfrutar de una ciudad fantástica. O sea que el turista español en los últimos años ha experimentado una evolución tremenda en la manera de viajar. Cada vez viaja más y cada vez gasta más en sus viajes y cada vez busca más experiencias en sus viajes. Y ya termino. que ha sido otra de las novedades que presentamos. Nuestra nueva página web que nos permite o permite al cliente filtrar la elección de su producto Blue Bay en función de la experiencia que quiere encontrar. Eso para nosotros era muy importante. Pues enhorabuena porque soy de los primeros también en el ranking del mejor servicio, profesionalidad de estos grandes hoteles. Así que enhorabuena a todo el grupo por supuesto de Blue Bay. Y muchas gracias por atendernos, don Rodolfo. Nada, muchísimas gracias a vosotros, como siempre.